Amigos, muy buenos días. Esté pendiente de la información que Catalina García nos ha prometido desarrollar en extenso en las próximas horas. Damos la bienvenida a todos quienes se conectan en este momento con la señal de Teleamazonas. Es un gusto compartir con ustedes lo último que ha sucedido. Y un gusto compartir contigo, Valery, este set donde todos los días nos levantamos temprano para, para concienzudamente, con todo el ímpetu, darles a ustedes el mejor servicio informativo que hay en la televisión ecuatoriana. El gusto es mío también, Luis Antonio, y es nuestra misión efectivamente informarles desde muy temprano y por supuesto para que ustedes estén enterados de lo último en el acontecer nacional e internacional. Y es por eso que empezamos con un tema de seguimiento también que ha pasado con esta audiencia de Acción de Protección. El sábado 11 de diciembre se viene previsto que se reinstale dicha audiencia presentada por los vendedores informales de la Bahía de Guayaquil para conocer cuál será su situación laboral. Comerciantes, autónomos y formales de la Bahía de Guayaquil quedó en suspenso. La audiencia de Acción de Protección presentada por los vendedores informales realizada en la Unidad Judicial Penal Norte 2 fue suspendida este martes 7 de diciembre y su resolución fue diferida para el sábado 11 de diciembre cuando se prevé dictar sentencia. Durante más de dos horas, cada una de las partes presentó sus argumentos. Zayda Rovira, presidente de la Alianza Radar Social, que apoya al gremio de autónomos, señaló que se determinó que el juez subrogante José Suárez ya no podía continuar conociendo la causa. Lo que se resolvió es que ya no podía continuar conociendo la causa porque él estaba subrogando al juez titular que estaba de vacaciones. Es más, en su intervención, el abogado Castellblanco solicitó que se deje sin efecto las medidas cautelares y no se lo aceptaron. También insisten que el municipio de Guayaquil no está cumpliendo con lo dictaminado. Están lacrando las calles en las que ordenó el juez que podían trabajar, de tal forma que no les deja trabajar ni siquiera. Por su parte, Cristian Castellblanco, procurador síndico municipal, mencionó que el Cabildo tiene la facultad de seguir manteniendo el orden en los espacios públicos de la URB. La municipalidad, a través de sus estudios técnicos, ha establecido más de 21 sitios en los cuales cerca de 1.100 puestos están a disponibilidad de ellos. Entre tanto, el municipio se muestra muy optimista ante la próxima diligencia. Estamos seguros, al igual que todos los guayaquileños amantes del orden, de la seguridad, de la salud y de la vida, que esto será resuelto desechando una acción de protección constitucional que pretende otorgar el derecho a trabajadores autónomos de ubicarse donde quieren. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Bueno, estamos muy atentos a esta resolución en la que aspiramos, primero, el sentido común, el criterio de generar supervivencia y también, lo digo yo muy personalmente, la alternativa. Para que podamos, juntos en la idea, de sacar adelante esta ciudad, de sacar adelante a las familias, no desnormalizar ya lo conquistado, que es lo que más nos conviene en estos momentos. La posibilidad de que los vendedores informales encuentren un lugar digno y la posibilidad de que la comunidad que acude a estos puntos de encuentro para las ventas y las compras no termine contagiándose o ser víctima de la pandemia que, lamentablemente, hemos llevado o sobrellevado en los últimos años. Ahora, 1.100 puestos, es lo que ha indicado el Procurador de los Úndicos, que tienen a disponibilidad. Entonces, hay que ver si efectivamente esto puede beneficiarlos y favorecerlos a ellos. Así que, estaremos pendientes, entonces, de lo que se pueda dar este 11 de diciembre con esta reinstalación de la Audiencia de la Acción de Protección. Son las seis de la mañana con un minuto. Vamos ahora a contarles que en la madrugada de hoy se registró un accidente de tránsito en Lomas de Urdeza. El automotor destruyó la fachada de una vivienda. En el lugar se encuentra Paul Lupivenki y nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Paul, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. A esta hora, seis de la mañana con uno. Seis de la mañana con uno. Nos encontramos en Lomas de Urdeza. Esto es Norte de Guayaquil, en la calle Olmos. ¿Cómo ocurrió este accidente? Y llama la atención, compañeros. Una vez que este sujeto, que aparentemente estaba alcoholizado, según el informe de la ATM, este sujeto habría venido a alta velocidad y se impacta con la fachada de esta casa, como lo pueden ver, del lado de Lomas de Urdeza, sentido Avenida Las Aguas, hacia la calle Guayacanes. Si ustedes dan cuenta, quedó destruida la fachada. Incluso se necesita poner una base porque ha quedado desprendido algunos pilotes de esta fachada. El conductor destruyó este vehículo que está parqueado acá. El accidente se registró alrededor de las dos de la madrugada. Lo que llama la atención es que, compañeros, una vez que este sujeto se estrella con la fachada, daña el vehículo, el individuo se da a la fuga, pero con tres llantas. Como lo están escuchando, con tres llantas, porque una de las llantas se le desprendió al vehículo del causante de este accidente. A esta hora vamos a ingresar a la parte de acá, donde los propietarios del inmueble recuperaron la llanta. Miren ustedes, esa es la llanta del conductor, del vehículo que provocó el accidente. Incluso acá en la bodega o en el garaje, se encuentra parte también de la carrocería del causante del accidente. Las puertas de metal, que quedaron destruidas. Obviamente, el sujeto que se da a la fuga, se va con las tres llantas, no pudo ir a alta velocidad. Incluso también vemos acá parte de este pilote que fue destruido de la fachada de esta casa, ubicada acá en Lomas de Urdeza. Esto es en el norte de Guayaquil. Quiero mostrarles exactamente cómo quedó la fachada. Miren ustedes, hay que arreglar los daños ocasionados. Y eso es lo que piden los propietarios de este condominio, ubicado en Lomas de Urdeza. El sujeto que se estrella en este inmueble se da a la fuga con las tres llantas y deja abandonado el vehículo en las calles Guayacanes y Dátiles. A pocos metros del sector, se conoce que, en este caso, como iba con las tres llantas, no circuló a alta velocidad y a otros conductores les llamó la atención que este sujeto iba con las tres llantas. Llaman a los agentes de la ATM, los agentes de la ATM lo ubican y lo detienen. Se conoce que el sujeto que provocó el accidente se encuentra en la Fiscalía de la Florida. Los propietarios de este condominio también se encuentran en el lugar porque ellos reclaman que arregle los daños ocasionados. Además de la fachada, el vehículo, aquí hay daños severos porque no es necesariamente la puerta. Tienen que cambiar toda la parte de la loseta de estos garajes. Es un condominio particular, además, arreglar ese vehículo que está ahí parqueado. Es la información, el accidente se registró exactamente a la 1 y 45 de la madrugada de hoy miércoles. Luis Antonio Valery, ustedes tienen más en Estudios. Gracias. Buenos días. Es bastante peculiar este caso. Gracias, Paul, por la información. Lo conversábamos aquí. La persona se dio a la fuga sin importarle que al carro le faltaba una llanta. ¿Y en qué hora ha terminado? ¿En qué hora ha terminado? Paul dice que el vehículo lo dejaron varias calles más adelante, ahí mismo en Urdeza. Por supuesto, asumo que por el hecho de que no puede manejarlo bien. Pero también, ¿en qué estado tiene que haber estado esta persona para decir, no me importa ni siquiera que le falte una llanta? Y sin pensar también... Y bajando de... Bajando de la loma. Que puede haber sido un accidente terrible. También dejando todos esos destrozos. Pensaba yo, antes de escucharlo bien a Paul, que el vehículo que se había estrellado era el que estaba parqueado. No, ese vehículo es vehículo de la vivienda que estaba ahí y los propietarios que viven en ese condominio. Entonces, imagínate la magnitud de ese hecho. Entonces, también interesante, por la zona hay bastantes cámaras. Sí. Lo que más es son cámaras de seguridad. No, el asunto está facilito. El asunto está facilito. Con el mismo hecho de que se haya dejado abandonado el vehículo infractor, ahí se empiezan a ir a ganar los hechos y a determinar responsabilidades. Desgracia, inicio de diciembre. Que, por favor, este mes no sea el mes de la intranquilidad. Son las 6 y 5 de la mañana. Les contamos ahora que un sicario valió a una pareja de esposos que llegaba a su domicilio ubicado en la cooperativa Juan Montalvo. El hombre falleció, mientras que su conviviente resultó herida con dos impactos de bala. La pareja habría recibido amenazas, aseguró la policía. Según testigos, el hombre armado esperó a la pareja antes de que ingresen al domicilio. En el momento, indicó, se acercó a los esposos y les propinó más de 5 balazos. Al momento tenemos una mujer que está herida, pero aquí en el lugar de los hechos fallece producto de un impacto de arma de fuego. Un individuo, aparentemente, ellos eran convivientes. El hombre abatiado tenía aproximadamente 30 años de edad. El ataque ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. En meses anteriores, ellos pusieron una denuncia en contra de un individuo por ciertas amenazas que habrían recibido. La escena fue coronada por parte de los elementos de criminalística. Agentes de la INACET investigan el caso. Por el momento, no se levantaron indicios balísticos, porque el criminal utilizó un revólver. Por eso es que no hay las vainas percutidas. El cadáver fue levantado y llevado en el camión de medicina legal a la morgue. Mientras que la mujer fue derivada al hospital Guayaquil, ella presenta los impactos de bala. De las primeras investigaciones que se ha podido realizar, no tienen antecedentes. Por este suceso sangriento, no hay detenidos. Paul Tutibén, 24 horas. Y siguen las muertes violentas en nuestra ciudad. Un hombre fue encontrado sin vida cerca del estero salado, esto en el Guasmo Sur de Guayaquil, la tarde de este martes. Según los moradores del sector, varios sujetos le dispararon a la víctima en reiteradas ocasiones, causándole la muerte. Al lugar llegó el personal de la Policía Nacional y de Criminalística para levantar los indicios balísticos, el cuerpo del hombre fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Mientras que los delincuentes no han sido capturados. Se investigan las motivaciones de este evidente asesinato. Momento de una pausa, pero cuando regresemos tendremos más. Y les contaremos más adelante que el cabo de policía sin serenero podría enfrentarse a entre 10 y 13 años de privación de libertad por haber abatido a dos delincuentes. El cuerpo legal de la U.S. buscará evitar que sea sancionado. Y también estaremos en las calles, señores, porque ciudadanos denuncian la mala disposición de desechos. Esa es la cooperativa Héctor Cobos, del Cantón Durán. Vanessa Robles, entonces, junto, recabando la información y nos tiene un avance. Hola, compañera. Buenos días. Buenos días, Luis Antonio, Valerie. Continuamos en nuestro trabajo informativo con la comunidad. Y estamos acá, en el noticiero de 24 horas, contándoles que hay un espacio que se ha vuelto el foco de infección y para que una mala disposición de desechos esté a diestra y siniestra por acá. Ya los habitantes están saliendo de sus casas. En breve les vamos a contar cuál es el pedido de la comunidad que, por supuesto, se arregle y se subsane este problema para que puedan tener algo de tranquilidad. Y, por supuesto, que el olor no sea el detonante, el momento de comer o de transitar por este espacio. En breve les contamos más detalles. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. Es información más adelante. Por ahora les contamos que moradores de la cooperativa Héctor Cobos, sector 1 y 2 en Durán, denuncian la mala disposición de desechos. Vamos a regresarnos en este momento con Vanessa Robles. Ella se encuentra en el punto recabando la información para plantearnos el problema y obviamente buscar una solución. Hola, Vanessa. Adelante. ¿Cómo estás? Yo soy Antonio, Valerie y a toda la audiencia. A seis de la mañana con doce minutos. Madrugamos para contarles que acá en Durán, en la cooperativa Héctor Cobos, sector 1 y 2, este espacio se ha convertido en un botadero improvisado de basura donde los desechos están en todo el sector. La preocupación de los habitantes y las personas que radican aquí es que además de ser un lugar que se convierte en un espacio, en un foco de infección, los niños no pueden jugar, las personas que pasan y repasan con los vehículos van también levantando la basura y hasta los hacheritos vienen a romper la funda. Buenos días, amiga. Buenos días. Aquí ya esto es insoportable. Aquí pedimos que nos vengan a hacer, por lo menos que nos tomen en cuenta. Somos un barrio que estamos en una calle principal, tenemos un antiguo UPC que lo dejaron abandonado, lo necesitamos para la área de los niños. Aquí no se puede traer a los niños, no se puede ni caminar porque esto es una porquería. Gente de otro barrio viene a botarnos basura acá. Es insoportable, animales muertos. Nosotros nos enfermamos, la vecindad se enferma. Hay personas por aquí desde la tercera edad discapacitadas, personas que no pueden vivir en este ambiente. Oiga, ¿y quiénes son los encargados, en este caso el municipio, de recoger la basura? Y aquí ahora bien, ¿se hacen las recolecciones respectivas? Sí hacen las recolecciones, pero solamente por ese sector a lo largo. Aquí ya nadie limpia, nadie limpia. Solo limpiamos los que por ahí medio usamos el lugar, que son el grupo SNH y un maestro que da deportes de boxeo a los chicos así de la calle que quieren ayuda. Nosotros somos los únicos que limpiamos. Hay nadie más limpia. Los encargados directamente no limpian, nos dejan el trabajo nomás a nosotros. Aquí no le importamos al municipio. Allá eso es pura popó de los consumidores de drogas. Esto es terrible. ¿Al pie de qué estamos? ¿Esto es un espacio vacío? Ok, esto es un espacio vacío, que supuestamente aquí esto le compete hasta el lado de allá, pero al otro lado tenemos la ciudadela, el Peñón del Río. Ok. Bien, entonces el pedido es para que las autoridades vengan, se personen y se haga pues todos los medios para que se realice la limpieza. Los vecinos se han unido, han hecho una miga, porque también de pronto parte de la iniciativa ciudadana. Aquí sabemos hacer minga cuando van a trabajar aquí las mamás con los niñitos en el CNH, el señor encargado en la noche también, pero necesitamos que también nos tomen en cuenta el municipio. El municipio nos abandona aquí, solo va por otros sectores, aquí no. Los barrenderos solo barren las calles que les indican, pero acá no barren. Barrerán la calle del frente, pero la de aquí no barren, no limpian, no recogen. A veces uno hay que estarle llamando la atención. A las personas que vienen a botar la basura a veces nos insultan, nos quieren agredir, porque uno les pide que no nos boten basura acá, animales muertos. Ahí está entonces la bozada de la comunidad, acá de la cooperativa Héctor Cobo, sector 1 y 2. Esta es la preocupación, este es el sentido. Si ustedes se podrán dar cuenta, es un área bastante extensa donde hay esta disposición de basura, así como un desorden, esto es un relajo de basura del lado del frente, del lado de acá. La calle tiene pues todo un puente de basura, porque la preocupación y la inquietud es que además de ser un lugar que se dejan sus desechos por doquier, se convierte en un espacio insalubre y que por supuesto podría generar enfermedades. Las moscas y tantas cosas más que se produce a raíz de esto. El pedido entonces para el municipio, en este caso del Cantón Durán, y que nos dé una respuesta en menos de 24 horas, les vamos a contar más adelante cuál es la solución ante esta problemática que les presentamos en nuestro espacio comunitario. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Buenos días. Gracias compañera, esperemos en las próximas horas resultados de esta gestión que hemos hecho pública en ese punto de la ciudad para que los entendidos, entiendan a quienes toman decisiones, hagan lo que tengan que hacer y poder al final del día contarles una buena noticia en ese lugar. Sí, totalmente. Merecen que ese espacio sea completamente retirada de toda esa basura, pero también hacer un llamado a la ciudadanía, porque también nos pasa, sí, efectivamente se hace un llamado una, dos, tres veces a la autoridad, en este caso al que esté encargado de la recolección de basura en el sitio, pero también falta al otro lado, a todos los vecinos, a los mismos vecinos que son quienes botan la basura, a quienes vienen de otros puntos a dejarla incluso en camionetas en esas zonas. Entonces, por ahí también tiene que ser la cosa, porque tampoco es de limpiar simplemente cada dos, tres veces al mes, me invento, la montaña de basura que es dejada ahí en ese espacio bastante grande, no es así tampoco. La gente tiene que hacer una culpa y darse cuenta también de que ellos están asociando la zona, entonces por eso es que vienen todos los problemas que ya ha contado Vanessa. Son las seis y diecisiete de la mañana, vamos a contarles ahora que las autoridades procedieron a inspeccionar las viviendas donde serían trasladados los hermanos Daniel y Noé Salcedo. Eso luego de que un tribunal le cambiara la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. Todo parte de un pedido que le hizo a los jueces la defensa de Daniel Salcedo Bonilla, que le revise la medida cautelar de prisión preventiva, que le fue dictada por el presunto delito de delincuencia organizada, causa penal en la que se investiga la adjudicación irregular de contratos en los hospitales del Seguro Social. Y en la que están procesados también ex directivos Elíes y Jacobo Bucarán. La defensa pidió que se le cambie por arresto domiciliario. Y el tribunal conformado por los jueces Dora Vargas Troncos, su oponente José Francisco Dávila y Isabel León Burgos, aceptó. Aún cuando en el Código Orgánico Integral Penal no hay sustento para su decisión. La prisión preventiva podrá ser sustituida, pero en tres casos especialmente, cuando la mujer está embarazada, cuando la persona tenga más de 65 años y cuando tenga una enfermedad catastrófica. Es justamente aquí, en una casa al interior de esta urbanización ubicada en la vía San Borondón, donde Daniel Salcedo Bonilla cumpliría con la medida cautelar dispuesta por un tribunal de garantías penales del Guayas. Y que beneficia también a su hermano menor, Noé, que por la misma causa cumple prisión preventiva en el Oro, pero ahora deberá ser trasladado a su caso, ubicada en la etapa 13 de la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Entre los argumentos que habría dado la defensa para sustentar el pedido, estaría que el procesado corre peligro al estar dentro del sistema carcelario en estado de excepción por las últimas masacres que se han dado. En la más reciente, su entrenador personal y amigo, Abraham Muñoz Vélez, fue asesinado. Si ese fuese el caso, entonces tendrían que darle arresto a un misilario a todos los presos porque todos corren peligro. Daniel Salcedo Bonilla tiene tres sentencias en su contra. Cuatro años de cárcel por el delito de fraude procesal a raíz de su fallido intento de fuga en avioneta. Trece años por peculado en relación a la compra de fundas para cadáveres para el hospital Los Seibos del IES en plena emergencia sanitaria con sobreprecio. Y otros tres años por el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles tras haber encontrado en su poder un teléfono celular. Pero todas han sido apeladas y, por tanto, no constituyen impedimento legal para aplicar el cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario. Mientras no se encuentra ejecutoría, se aplica. Ahora se espera que Fiscalía apele la decisión tomada por el Tribunal y que el Consejo de la Judicatura analice el accionar. Hay una facultad del Consejo Nacional de la Judicatura para que actúe de manera inmediata. Cabe mencionar que el Tribunal Penal sí le negó el pedido a otras dos procesadas en la misma causa a la empresaria Karina Cadene, la exherente del hospital Los Seibos, Susana Mera. Visamaría Heredia, 24 horas. Escuche bien. A entre 10 y 13 años de privación de libertad podría enfrentarse el cabo de policía Santiago Olmedo por un tema del que ni siquiera le debíamos estar hablando. Pero ni siquiera debía prestarse un minuto para el análisis, porque las cosas son así de claras. Te metes a delincuentes, tienes que recibir el balazo callado, tú y tu familia, si se comprenda efectivamente que has estado en el cometimiento de un delito y llegó un policía o un representante de todos nosotros a imponer el orden. Y justamente eso fue lo que pasó y el respaldo que 10 atrás públicamente le brindó al presidente Lazo, se sumó al cuerpo legal de la UES que buscará evitar que sea sentenciado. El ibabureño Santiago Olmedo, cabo de la Policía Nacional, no pasará la Navidad tranquilo, pues es consciente de que esos podrían ser sus últimos días en casa con la familia. El 22 de diciembre deberá presentarse a su audiencia de juicio, en la que podría ser sentenciado a una pena privativa de libertad entre 10 y 13 años por extra limitación en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿qué fue lo que hizo esto? Enfrentarse a delincuentes que armados asaltaban de manera violenta a un adolescente en Río Bamba. Con un cuchillo, con una fiel intención de causarle daño a ese menor de edad. Es por eso que tomamos el procedimiento respectivo, nos identificamos claramente a la voz de alto policía, deténgase. El infractor de la ley hace caso omiso a nuestras indicaciones. Sale en precipitada carrera. Le estaba esperando a otro señor subido en una motocicleta. Y cuando yo llego detrás de él, pues hace el gesto de llevarse la mano a la cintura y coger aparentemente un arma de fuego. Una tercera persona que estaba diagonal también me apunta con un arma de fuego, por lo que tengo que neutralizar la acción. Dos antisociales resultaron abatidos en el hecho suscitado el pasado 11 de junio. Así en el uso, progresivo y diferenciado de la fuerza, hace uso de su arma de fuego, con el fin de precautelar la vida. Pero el Cabo Olmedo hoy por hoy usa grillete electrónico. La utilización del billete para nosotros como servidores policiales ha sido bastante difícil, bastante complicado, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, a nivel familiar. Y me atrevería también a decir a nivel social. Maltratados por el resto de la ciudadanía cuando nosotros velamos por la seguridad de nosotros, de sus familias. El 2 de diciembre el presidente de la república, Guillermo Lazo, lo recibió en su despacho y le brindó todo su respaldo. Y con él habló de la creación de una ley de defensa del deber de la fuerza pública que pronto debería llegar a la asamblea. Hemos definido que el gobierno tendrá una unidad de defensa legal del Policía Nacional, que el presidente de la república y el gobierno los va a respaldar permanentemente. Este martes, en cambio, la Universidad Espíritu Santo lo invitó a su campus para ratificarle el compromiso de colaborar en su defensa activa. Nuestra asistencia va desde lo jurídico, con nuestros profesores del área penal, pues que naturalmente pues tienen la experticia en esta temática. Para el Cabo Almedo y para todos los que pasan por una situación similar, solo en la zona 8, que comprende a la ciudad más violenta del país, Guayaquil, a San Borondón y a Durán, hay cerca de 600 policías que se enfrentan a procesos judiciales por haber cumplido con su trabajo. A nivel nacional, son más de 900 casos. Vista María Heredia, 24 horas. Son las 6 y 23 de la mañana, poco atención, en una clínica de rehabilitación clandestina ubicada en Mapasingue Este, uno de los internos fue encontrado sin vida en un baño. Y mientras los medios cubrían la noticia, los representantes retiraron a los periodistas de forma violenta. El sitio fue clausurado. Al cubrir la noticia de esta forma, fuimos recibidos y retirados. Hubo violencia por parte de quienes estarían a cargo de la supuesta clínica de rehabilitación. ¿Sí tienen permiso de funcionar? Tienen la fundación, no señor. Ah, no señor, no le voy a contestar, señor. El lugar fue intervenido por la Policía Nacional, luego de recibir una alerta sobre el fallecimiento de uno de los internos. El fallecido presenta unos golpes y las unidades correspondientes de criminalística han hecho su trabajo para determinar y descartar que posiblemente sea un asesinato. El joven fue encontrado colgado sin vida en uno de los baños, muerte que está siendo investigada. De lo que nos indican que el muchacho ingresó hace una semana, se escapó y luego volvió a ingresar por su voluntad. El centro que operaba de forma clandestina está ubicado en Mapasingue Oeste. La fachada es una casa cualquiera. Los residentes de la zona desconocían del funcionamiento. ¿Sabía de esta clínica? La pena es que no. ¿Desconocía? Desconocía, sí. Creo que tenía poco tiempo esto aquí. Por la muerte, el joven personal del Ministerio de Salud Pública se acercó, recorrieron toda la edificación, confirmaron hacinamiento, insalubridad y no cuentan con los permisos. El sitio fue clausurado. Hemos venido a encontrar la insalubridad total que existe, 20 personas, existen 6 camas, 3 colchones, incumplen la normativa que nosotros regulamos, que es la insalubridad. Luego de los trámites y levantamiento de los indicios, el caberlo trasladaron a la morgue criminalística. Los internos que fueron encontrados en los cuartos recibirían ayuda y acompañamiento. De forma voluntaria, porque nadie puede estar contra su voluntad o ser llevado contra su voluntad a ningún sitio. Mientras que el representante de la mal llamada clínica fue llevado a la fiscalía para que rinda su versión. Paul Tutibén, 24 horas. Se encuentra en el punto recabando las quejas que ha generado esta situación y nos la regala más adelante, pero por el momento viene con un avance. Hola, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días, qué tal. Buenos días, buenos días. Pero llegar aquí, precisamente nos parqueamos en la 38 y a lo largo de Argentina, mire el verdadero malestar. Solo hay tramos donde se ha cumplido con el trabajo, pero los moradores dicen, ¿qué pasa? Noten ustedes y están preocupados. No ven a los trabajadores y, por supuesto, con las primeras lluvias, ¿en qué terminará todo esto? Los detalles más adelante. Ya regresamos y tomaremos contacto con algunos vecinos que están saliendo en otras cuadras. Ya regresamos. La realidad. Cerca de dos toneladas de drogas se incautaron en una vivienda ubicada en Urdeza Central. Al lugar se llegó mediante información reservada. Tres sujetos que ocultaban la sustancia ilícita fueron detenidos. Además, el alcaloides encontró un arma de fuego con municiones, una motocicleta y un vehículo. La droga fue trasladada hasta la bodega de la policía y se espera que hoy den más detalles sobre este decomiso. Y luego de una investigación que duró tres meses, la policía nacional detectó una pista clandestina en Balsar, provincia del Guayas. En el operativo se detuvo cuatro personas con armamento y evidencias. Sin embargo, tras una audiencia judicial, estas personas fueron liberadas. Fue detectada por la unidad de investigaciones antinarcóticos Uyán, quienes en un informe indican que las actividades ilícitas se ejecutan los fines de semana, de nueve de la noche a cinco de la mañana. La pista está ubicada en el cantón Balsar, provincia del Guayas, sector La Trampa. Tiene mil quinientos metros de largo por treinta metros de ancho. Un trabajo que mínimo a la organización narco criminal le tomó tres meses. Tiene mucha relación también con lo que ahorita está pasando en el país, que es que se empieza a hallar mucha droga bodegada. Aquí, según información que manejaban los agentes de la Uyán, este fin de semana iba a aterrizar una avioneta con carga de droga. Se ejecutó un operativo en la zona y se logró ubicar a los sujetos que a bordo de una camioneta esperaban el alcaloide. Al interceptar el carro, hallaron municiones de alto calibre, fusiles, visores nocturnos y cuatro gatilleros, entre ellos un ex miembro de la Policía Nacional. El caso fue presentado ante el fiscal Martín Fernando Almeida Villegas, quien no consideró que existía flagrancia. Esta decisión fue aceptada por la jueza de la unidad judicial multicompetente, con sede en el cantón Balsar, provincia del Guayas, abogada Patricia Lourdes Río Frío Peñalosa. En el documento se lee, esta juzgadora no considera que exista flagrancia, se ordena libre en los oficios correspondientes, a fin de que los sospechosos recuperen su libertad de manera inmediata. Sobre esta decisión, los expertos en seguridad señalan. A ver, eventualmente el narcotráfico tiene este poder de cortar las instituciones, sobre todo las instituciones de justicia, para evitar impunidad, ¿no? A veces no solamente por pago, sino también por miedo, amedrentamiento. Y ahí el Estado yo creo que ha estado bastante un poco ingenuo o débil. De México y Centroamérica salen las avionetas con tanques modificados para tener más combustible, viajan por el corredor del Pacífico o sobre el agua y llegan a las costas ecuatorianas. Cargan en las pistas combustible, dejan armas y dinero para abastecer a sus brazos armados, organizaciones criminales que operan en el país. Un proceso que en tierra dura aproximadamente 30 minutos. Y que en este terreno del Cantón Balsar, según las investigaciones policiales, los sujetos que quedaron libres, ejecutaban. Catalina García, 24 horas. Por las zonas 6 y 32 de la mañana nos vamos a las calles. Sí, 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 con Alex Vargas. Pongan atención, moradores de la 38 de Argentina, piden al municipio pues que se aceleren los trabajos en las calles que han sido intervenidas. Alex Vargas se encuentra en el punto y nos da la información que ahí se genera. Compañeros, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es. Compañeros amables televidentes, el llegar aquí, muchos de los moradores como ustedes pueden apreciar en imágenes, ¿ya hasta cuándo? Ya quieren ver desde muy temprano en la mañana personal trabajando. Porque si vienen las primeras lluvias, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo pueden, de una otra forma, ingresar con sus vehículos, poder transitar? Imagínense usted si ocurre alguna desgracia. ¿Cómo puede entrar un carro de los bomberos, un patrullero, una ambulancia? O sea, terrible. Venga, caballero, tranquilo, véngase para acá. Cuéntenos, es la mayor preocupación por parte de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que vieron maquinarias personal trabajando? Bueno, esta situación hace unos 15 días recién culminaron pues realizar ciertos actos que a la final no significó absolutamente nada porque han dejado en total abandono todo lo que es la avenida Argentina. Por eso pedimos y hacemos un llamado a las autoridades municipales, al encargado de la obra, a la rehabilitación, reconstrucción de la calle Argentina, de la calle 28, 29, 30, 31 y 32, porque está en total abandono. Aquí prolifera la delincuencia. Es verdad, en total abandono, o sea, porque muchas veces sí avanzan con un tramo, muchas veces también se encuentran con ciertos problemas de alcantarillado que tienen que coordinar, por supuesto, acciones con Interagua. Eso muchas veces retrasa. Efectivamente, pero se ve que no tienen la preocupación debida en adelantar, porque ellos trabajan 10, 15 minutos y no realizan ni tan... No, no está exagerando. ¿Usted le ha tomado el tiempo? Es que lógicamente es lo que se ve a diario, es lo que se ve todos los días. Aquí vienen, cogen una pala, hacen polvo y se van. Ese es el trabajo que realizan. Nada más. Mientras tanto, la delincuencia hace vida de los ciudadanos que salen a las tiendas a comprar. Los negocios han bajado, han despedido trabajadores. Aquí, como usted lo manifestó hace un momento, no pueden llegar los patrulleros en caso de una situación delictiva. No pueden llegar ambulancias en caso de que exista una persona con dificultades de salud. No pueden llegar los bomberos si se situara un flagelo. Una situación bastante desastrosa la que estamos viviendo. Por eso agradecemos a este medio para que a través de ustedes lleguen ante las principales autoridades y lleguen a sus oídos, a su vista y nos puedan atender a este problema. Si empieza a llover, usted comienza a preocuparse de una otra forma. Por supuesto que sí, por las lluvias. Esto se va a inundar. Incluso ya ahorita hay bastante criadero de moscas por las cajas que las tienen abiertas. Personas que se caen a veces a diario por lo que la calle está así dañada. Si vemos un verdadero peligro, mire, por ejemplo ahí, Eddy, por favor, enfóquenos ahí, ese hueco, esas varillas puntadas donde está el perro haciendo sus cositas. Mire, todo eso es peligroso. ¿Cómo puede estar eso también ahí? La señal de peligro, ¿qué pasó? La señal de peligro, cualquier niño jugando. Las alcantarilleras están destapadas y los carros no tenemos dónde guardar los barajas que tenemos en casa porque tenemos que pagar porque no podemos entrar los carros a las cajas. Y esto es desde comienzos de julio. Este problema es desde que inició el mes de julio. Ya es bastante tiempo. Ocho meses exactamente tiene esta inconveniencia para los moradores de aquí, de la 31 y Argentina. Ok. Nosotros tomamos contacto una vez que nos enviaron fotografías, nos dieron a conocer esta problemática por interno con personal de obras públicas del municipio, ¿verdad? Están por llegar y por favor que nos den una respuesta. Ellos mencionan de que no existe esto de obra olvidada. Pero aquí está la ciudadanía preocupada y nos van a mencionar si ya hoy mismo le mete mano. Creo que la camioneta que va llegando allá es de la dirección de obras públicas municipales y por supuesto vamos a dar la respuesta para que la ciudadanía al menos en esta temporada invernal se venga y esto esté concluido. Es lo mejor que podemos darles a conocer en la fuerza informativa de 24 horas. Compañeros. Gracias, Alex. Tal vez no obra olvidada, pero sí obra atrasada, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces esperemos que efectivamente la respuesta por parte de obras públicas llegue lo más pronto posible y que se ya pueda disponer de una fecha en la que puedan volver a retomar esos trabajos. Porque claro, no pueden quedar de esa manera. Peor sabiendo cómo se ponen en estas calles, solamente con tierra, cuando empiezan las lluvias ya en los... ¿Qué será? Un par de semanas que inicia la época invernal. Estamos muy pendientes de la respuesta cuando sepamos sobre el tema. Ahora cuando son las 6 y 36 de la mañana, le contamos que delincuentes siguen operando a manera de engaño y roban en tiendas de ropa en el suburbio de Guayaquil. Los moradores están alarmados y ellos solicitan ayuda de la Policía Nacional con los respectivos patrullajes para que efectivamente ese tipo de hechos paren definitivamente. Con el supuesto interés de saber el precio, la talla, color y diseño, delincuentes siguen operando en locales comerciales que luego de hacerle un estudio ingresan para robar a los empleados de las tiendas. Eso ocurrió en este local del suburbio de Guayaquil, donde algunos pillos entraron, engañaron y sin perder mucho tiempo, robaron a mano armada. Entregar todo, porque tome billetera el celular. Vienen en moto, vienen caminando y cuando piensan, ¿para qué está robando? Entonces es que preguntan, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Claro, eso sí. Uno no se da cuenta porque cuando ya está adentro, ahí ya le roban. Entonces, eso pasa. Este video está circulando en las redes sociales y los perjudicados ya coordinan acciones con la Policía Nacional para dar con los pillos, a más de llevarse ropa, celulares y el dinero de la venta. El insulto con amenaza es lo que no puede faltar para cometer el delito. La ciudadanía afirma que este mes de diciembre el delincuente asalta a toda hora. Nadie sabe lo de nadie también, ya cuando te das cuenta ya nos sacan el revólver y nos asalta. Mira, aquí en mi local han venido clientes con actitud sospechosa, más que todo venezolano. Y uno ya en ese momento que uno se da cuenta que está en esa actitud, comienza a estar en pila. Comienza a estar 11, comienza a estarlo viendo en cada momento. Y cuando ya el delincuente se da cuenta que tú lo estás mirando, ya lo que hace es desahudir e irse. Me ha pasado aquí en mi local. Quienes tienen sus negocios dicen que así no se puede trabajar. Las ventas no están muy buenas y el ladrón llega para empeorar todo. Por lo que piden a la policía, patrulle. Más seguido, Alex Vargas, 24 horas. Informe en vivo. Escuche bien, la madrugada de hoy se registró un accidente de tránsito en Lomas de Urdeza. El automotor destruyó la fachada de una vivienda. Sí, pongan atención porque el automotor en cuestión no es el que estén viendo ustedes. Porque este sujeto que manejaba el vehículo se dio a la fuga, pero con una peculiaridad, solamente con tres llantas. Paul, te vengas, está en el lugar. Él sigue recabando información y nos cuenta todos los detalles acerca de este accidente. Adelante, Paul. ¿Qué tal, Valery? Luis Antonio Ruiz. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Este accidente ocurrió exactamente a la una y cuarenta y cinco de la madrugada aquí en las calles Olmos. Esto es en Lomas de Urdeza, de lo que se conoce. El conductor de ese vehículo venía del lado de la avenida Las Aguas. Subió Lomas de Urdeza y aquí en la curva se estrella con el cerramiento. La fachada de este condominio particular ha dañado el sistema de garaje, como lo pueden ver. Ha dañado o quedó destruido este vehículo que estaba parqueado en este punto. En este punto hay daños considerables. Además del fuerte impacto, derribó, miren ustedes, una base de metal que estaba aquí. Solo ha quedado esto. Hay peligro en este punto porque esto ha quedado prácticamente con daños considerables. Deben de hacerse los arreglos urgentes en este punto porque el peligro es latente. Las paredes han quedado cuarteadas de este condominio. Miren ustedes, acá también se ve que ha quedado la fisura producto del impacto. Llama la atención que el conductor en el momento que se impacta con este condominio da retro, ¿verdad?, para darse a la fuga y se le desprende una de las llantas. La llanta quedó aquí que los propietarios la cogieron y la guardaron. Esta es la llanta del vehículo que ocasionó el accidente. Esto quiere decir que el sujeto se da a la fuga, recorrió aproximadamente un kilómetro y abandonó el carro en las calles Guayacanes, a pocos metros de este punto. Guayacanes y Dátiles. Le hicieron el seguimiento porque él iba a alta velocidad, se podría decir, con las tres llantas con la finalidad de no ser detenido y los moradores prácticamente se percataron de esa novedad. Llamaron a los agentes de la ATM y lo detuvieron. Caballero, fuerte el impacto. Usted trabaja acá en el condominio. ¿Son daños considerables? Claro, sí, son bastantes daños fuertes. Sí, es bastante. Debe gastar bastante por lo que son los pilares, el arreglo del carro, las rejas. Es bastante el daño. El sujeto con tres llantas se da a la fuga. Sí, así es, con tres llantas. Ya se le salió una llanta y con todo y ahí como pudo se fue. En Guayacanes y Dátiles, cerca de este punto, fue localizado el sujeto que estaba alcoholizado. ¿Qué se sabe usted? ¿Cómo se habría dado el accidente de lo que usted conoce? Lo que he escuchado es que ha estado borracho. Imagino que ha venido a buena velocidad y ha perdido el control y se ha estrellado. Y ahí se ha dado la fuga con tres llantas. Con la finalidad de no ser detenido, ¿no? Exactamente. Ok, gracias caballero. Es uno de los trabajadores de este condominio particular. Se conoce que los propietarios, los perjudicados, porque son algunos, se encuentran en la Fiscalía de la Florida, el propietario del carro que quedó ahí con daños considerables, el propietario de este condominio, que exige que le arreglen la fachada, el parqueo, el sistema que hay aquí, que es un sistema eléctrico, porque el garaje es de esta forma, ¿no? El sistema eléctrico, el rejado eléctrico, las bases tienen que ser cambiadas, también tiene que ser cambiado la loseta de este condominio. Los daños son considerables, además que el sujeto está sujeto, prácticamente el individuo está sujeto a un proceso legal por el accidente ocurrido. Aquí hay peligro, el peligro es latente sobre los daños que quedaron en este punto. Miren, miren, compañeros, cómo está esta loseta cuarteada. Esto que es de hierro también está salido de su base. El impacto fue fuerte, compañeros. Miren ustedes con la finalidad de no ser detenido este individuo. Bajó la loma, quienes conocen este punto, bajó la loma con tres llantas y en las calles huayacanes y dátiles fue retenido porque este sujeto ya no podía seguir, pues no, con su ambición de no ser apresado y en ese punto lo localizaron. Es la información a esta hora cuando son seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Valery, Luis Antonio, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por la información que nos has entregado. Esto, repetimos, es un hecho que asombró a los moradores de este sector, que es tranquilo y que ha despertado, pues, las suspicacias sobre las seguridades que existen en ese punto. Que, por cierto, en los últimos días, puesto que es parte de una salida, se ha convertido en muy conflictivo en el tránsito. En todo caso, ya lo sabemos, tenemos que ir por ahí con cuidado y esperemos de venir de las investigaciones que se deriven del caso. Pero nuestra sospecha es de que el conductor venía aébrio. Sí, también me pongo a preguntar nada más cómo es que pudo manejar, si sea por un corto espacio con tres llantas. Imagínate. No entiendo. Los barrios de Guayaquil empiezan a encender la Navidad, pues dicen, no van a permitir que nadie apague su espíritu navideño. En el norte de la ciudad, Samanés 4, un parque lleno de luces. Y además, la imagen del nacimiento del niño Jesús. Creo que al final, dentro de toda esta pandemia, de todos los vecinos que hemos perdido, nosotros debemos resaltar la solidaridad, debemos resaltar toda esa parte buena que hay en el ser humano. Y sobre todo, pues, la comunión que debe de haber entre vecinos. Los lugareños han colocado luces en las palmeras y árboles. Un grupo de vecinos nos reunimos para poder mejorarlo, ponerle luces, todo lo que usted ve aquí es donado. Y cada vez que pueden, llenan más su cuadra, con accesorios navideños. Yo le digo a toda la ciudadanía que si no hacemos barrio, si no hacemos ciudad, no podemos esperar siempre que sean las autoridades las que salgan a que esas virtudes que debemos de tener como ciudadanos se resalten. Lo mismo en la onceava etapa de la alborada. Una primera motivación ha sido el poder poder bonito en nuestro barrio, ¿no? O sea, poder conservarlo mejor para toda la colectividad de ejemplo, inclusive, ¿no? Aunque dicen falta más por decorar, con lo que ven hasta el momento quieren incentivar a más sectores para que enciendan las luces. No se decaigan, no se decaigan, tienen que seguir, tienen que seguir adelante, luchar, estar positivos, mente positiva. Y así poco a poco nuestros barrios guayaquileños inyectan de ese positivismo y energía en este maravilloso mes. Ni la pandemia ni la delincuencia nos ha quitado ese espíritu navideño para que eso prevalezca por siempre en nuestros hogares. Catalina García, 24 Horas.